Precisamente para actualizar esta información, nos comunicamos con Ulises Canales, nuestro colaborador en el Cairo de Egipto. Ulises, gusto en saludarte. Hemos informado que el presidente de la Junta Militar se dirigió al pueblo e hizo alusión al referéndum próximo a celebrarse en la nación. ¿Qué reacciones ha habido tras el mensaje del Jefe Supremo de esta Junta Militar? Te escuchamos. Hola, buenas noches. La reacción fue de rechazo generalizado. Esto hizo resbordar las escenas de cuando Mubarak se aferraba al poder y seguía haciendo discurso a la población y era totalmente desechada la opción de que él se mantuviera en el poder. Es decir, cuando termina el discurso de Tantawi esta noche, cientos de miles de personas, tanto en la Plaza Tajarín como en Alejandría y otras ciudades, alzaron sus zapatos y le decían, eljar, que en árabe significa vete, lárgate. Alzar el zapato en el mundo árabe es una señal de hondo desprecio y así fue como reaccionaron la mayoría de los egipcios ante este discurso. Para la gente que está en Tajarí y se está movilizando en estos días, no es suficiente con que se anuncie para dentro de seis, siete meses elecciones presidenciales. Quieren que haya una renuncia inmediata de la Junta Militar a la que considera una prolongación del régimen de Mubarak. Recordemos que Tantawi fue ministro de defensa de Mubarak durante más de 20 años. Entonces realmente lo que se está viviendo en estos momentos son escenas muy similares a las que vimos acá en enero y febrero de este mismo año. Bien, muchísimas gracias Ulises por tus precisiones de última hora. Vamos a continuar en contacto contigo para que nos vayas actualizando en torno a lo que acontece en Egipto. Información que continúa precisamente en desarrollo.